Estamos en el centro de administración documental que es el lugar donde reposa toda la información que la universidad produce y nosotros la conservamos y custodiamos en este lugar. Aquí en el archivo no solamente vamos a encontrar documentos de contratos, historias laborales, historias relacionadas con académicos, sino que también nos vamos a encontrar historia misional, reconocimientos a la universidad que se han hecho. También nos vamos a encontrar archivos fotográficos donde vamos a evidenciar no solamente los eventos académicos, culturales y deportivos de la universidad, sino que también toda esa historia que se ha traído mediante su trayectoria del campus. Esto puede ser una gran biblioteca. Los libros los produce cualquier tipo de autor, los expedientes los generan todas las dependencias administrativas y académicas de la institución, que como tal es la evidencia de cualquier situación y es el proceso para llegar a ser historia. Cuando yo entré todo era muy manual. Las guías para hacer los envíos muchas hacían manuales y ahora todo se hace en línea. Los informes se mandaban manuales y hacían unas planillas en las que se escribía uno a uno el número de guía. Ya simplemente se baja un informe en Excel. También he visto la evolución del área como tal con unos equipos electrónicos más avanzados a los que cuando yo inicialmente empecé en la universidad. Es una universidad donde se ha implementado mucho el tema tecnológico, donde se ha implementado que somos 70% digital y el 30% de la información está mediante formato físico. Podemos encontrar en la parte contable el primer predial. Tenemos las publicaciones de los estudiantes. Ellos eran bastante activos desde que entraron a la institución. Lo más raro que he encontrado han sido las cartas de Juan Cándido porque se atrevió a llegar a la universidad y a pedir permiso. Dijo, yo voy a publicar mis opiniones, mi posición, voy a contar desde lo que yo pienso. Nosotros somos un área transversal para la universidad, apoyamos actualmente todos los procesos que tiene la universidad y se puede ver como en lo que nosotros hacemos, en la colaboración que nosotros damos, en los resultados que la universidad tiene. O sea, porque sinceramente, si nosotros no hacemos los procesos que hacemos como lo hacemos, el resultado final no sería el que las áreas necesitan y que cuando nos requieren siempre estamos ahí. Gracias por ver el video. Gracias.